Ok, perdón, perdón Perdón, perdón Ok, ok, no hay problema ¿Te invitas a tu amigo? No, no tengo amigos ¿Qué? No tengo amigos ¿Qué dijo? Habla español, Dudu Por favor Yo hablo español, Alex Alex, sí Solo Malentendido de Neri Ok, ok Un punición, ok, yo y tú ¿Qué es el 1? ¿1 de 1? Ok, yo y tú, un punición fuerte ¿Qué es el 1? ¿2 amigos bloquean? ¿2 amigos bloquean? ¿2 amigos bloquean? No, 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 no ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué? Ven, 2 amigos bloquean No, 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 no ¿Qué? 1 lion, ok Ah, ok Ok, no bloque No bloque, no bloque, friends No, bloque No bloque No bloque, friends No bloque, friends No bloque, friends Te escuché, amigo Te escuché, amigo ¿Por qué estás hermosa hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy enamorada Porque estoy enamorada Porque estoy enamorada Porque estoy enamorada Muy bien Sí 2 rounds 2 rounds No, 1, 1 1, 1 Respect my friend No, no, 2 rounds No, no, 2 rounds Ok No, me diga 1 Me diga 1 1 1 1 1 1 raro un rato ok, ok, small gear ok, small gear 1-0 ok, muchas gracias a todos los mvp gracias a la mía, no puedo ver quién es el mvp chicos muchas gracias evitas, gracias evas mvp hermanito no puedo a los demás, no me deja, no sé por qué se me ha buggeado de nuevo, ni siquiera me deja mutear ok, 1-0 1-0, 1-0 no, dudu, no, no, no no, 1-0, por favor, 1-0 no, 1-0, por favor no, come block you own one friend come no, dudu please, come, punish me me va a poner esa carita block 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 your friend is 1-0 1-0 respect my phone respect my phone my phone and your phone please please parece una niñita I love you la perdón o sin piedad ya, bloqueame me hit top bloqueame hit come please is is 1-0 o que me la pone difícil esta mujer muchacho me la pone muy difícil Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Send it Send it Filipinos Can you tell us about Filipinos? I think I'm going to go to the Philippines 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 Hey what, what, hey What? Come on, come on What? I think it's a bad thing What? What? ¿Qué? 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 ¡Oh, go! ¿Hm? ¡Cóm! 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 ¡Look! 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 ¡Ramadan! ¡Look! 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 ¡I'm not in Peru! ¡Me in Tunisia! ¡I'm not in Peru! ¡Me dohan! ¡No, no, no! ¡Look this! ¡Ah! ¡Look! ¡Qué bonitos lados tiene esta señorita! ¿Ok? No problema. No problema. No problema. Esto y esto y esto. Esta mujer me da de risa, amigo. Me hace reír con sus ocurrencias. ¡Edu! Ah, pero antes sí me seguía el juego, ¿no? Ahora como que ya me aclara las cosas. ¡Oh! ¡Edu! ¡Gracias! ¡Pinche Edu! ¡Que me hagas perdida! ¡Gracias Edu! ¡Mi amor! ¡Gracias Edu! ¡Edu! ¡Yu Seyys Jenny mi amor! ¡Edu mi amor! ¡Por qué! ¡Asye ¿? ¡Gracias Edu! ¡Edu gracias mi amor! ¡Si! ¡Gracias! Mi amor, gracias. Normal. Mi pipí, exijo openero. Thank you Edu. En cuatro manieren el becuador para todos losísos. Gracias, Edu, mi amor. Gracias. Edu, nivel 45, qué miércoles, Edu. Oye, oye, espera, espera, Edu. ¿A quién estás detonando tanto, huevón? ¿A quién, hermano? Hoy, loco, te conocí cuando eras nivel 39, Edu. ¿Qué tienes, Edu? ¿Cómo eres nivel 45, hermano? Mister, mister, mister. Oye, está loco. A mí, amigo, a mí me ahorraron, este, no sé, 600k, 800k, pero... No sé, no sé. Así, vos, mi marata, hay setupegú. Estás de mente, Cruz Guay. Edu, duro, huevón, a la miércoles, amigo. Yo lo conocí con nivel 40, huevón. O 39, 40, creo que llevo acá con 40. Y eso fue hace un mes. Amigo, te has detonado como... 32 millones por ahí. En dos meses, creo. Y 32 millones son como... Son como... 320 mil dólares. La miércoles, Edu. Oye, vamos a trabajar contigo, Edu, por favor. Hey, Dudu, people, sábado party, tomorrow party, in life, ¿ok, my people? La voy a extraer. Ustedes le meten un snipe. You and what? You party? Yes, tomorrow. With the... With the what? My friends. With my friends. Yes. Yes. Gracias, Edu, my love. My, my amor. Mételo un snipe, por favor. Mételo un snipe, gente. Mételo... Hey, Dudu. Gracias. Me tomorrow. Oh! Yes? Snipe! Yanni! Yanni, my love. No, he did it. Ah, he did it. Udon! Udon! Come. Small gear, come. Cumple, one punishment. Oh, eh. Udon. Gracias, Edu, Yanni, mi reina, Tikas. Gracias a todos los MVP's. Come punishment. ¿Ok? No, canita, no, canita, no. No, canita, no. No, canita, no, sen. ¿Te sientas y hablas conmigo durante una ronda entera y luego pierdo? Estrategia, estrategia. Udon! Come, punishment. Udon, welcome, my friend. Welcome, Udon. Pronto ya vas a estar votando los Fénix, mi rey. What's happening? Cantina, say, canita, no. Cantina, say. What? Cantina. What, cantina? This, my baby. Yes, my baby. No, my baby, me. No, my baby. Es mi hijo. Yo te lo, yo te lo mandé. Mi hijo. No, no, no. Yes, my hijo. No, es mi hijo. No. Yes, es mi hijo. No. Okay, yo, hijo. My, mi hijo. Mi hijo. Okay, come, punishment. Come. Tiene que cumplirme el reto. What punishment, man? Do, do, please, do, do, come, punishment. What punishment? Israel, gracias, Israel. What? Eh, block. No, block, no, block. One lion, one lion. I give you one lion. No, lion. Come, block. No, no, no. One lion. Come. One lion. You say one lion. Two lion. Okay. Three lion. Okay. Four. One million. Okay, come, one million. Yeah. One million. One lion. Gracias por ver el video.